Hola, mi nombre es Ana María Arango, soy futura egresada de los programas de Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial de la Universidad Isesi. Recientemente llego a Alemania porque, en primer lugar, hice un intercambio en la ciudad de Dortmund gracias a una beca llamada ISEP que me ofreció la Universidad Isesi, donde viví una experiencia maravillosa tanto personal como académica. Conocí muchos países, más de 10 países en Europa y también tuve la oportunidad de compartir con personas de muchas culturas y de otros países muy lejanos al mío. Estando allá pude conseguir realizar mi práctica profesional en Procter & Gamble trabajando como Ingeniera de Datos durante seis meses. Recientemente terminó mi práctica y gracias a mi excelente desempeño durante este periodo la compañía me ofreció seguir trabajando con ellos en todos los proyectos relacionados a Industria 4.0 que buscan mejorar la productividad de la compañía. Ese sábado 22 de febrero me graduó muy agradecida con la Universidad por la formación que me brindaron que me permitió destacarme en distintos contextos en otro país tanto en el contexto académico como en el contexto profesional.